Muy buenas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, digamos, última clase entre comillas de el curso seminario de investigación. De una forma u otra nos hemos hartado y es algo que aunque está en el blog colgado es muy importante que lo tengan en cuenta. La parte es relacionada con los modelos de clasificación. Esa parte tiene que ver con esto de clasificar categorías, poder identificar distintas categorías en función de si cumplen o no algunos requisitos o en función de los patrones estadísticos. Por ejemplo, poder agrupar regiones del país en función de las características socioeconómicas o agrupar cuáles son los distritos educativos que más se parecen. Entonces, el mundo de la empresa puede estar relacionada con, digamos, agrupar clientes respecto a cuáles son de los clientes que te deben, los que tengan mayor probabilidad de que si tú le haces una llamada te paguen para hacer más eficiente la gestión de crédito. Otro tipo de modelos, entonces, son una primera parte, claro, los modelos de clasificación que están orientados en las clases 7. En la clase 8 vamos a ver el tema del análisis econométrico. Aquí hay una clase que yo la usaba en las, era la primera clase de la introducción a la econometría y el sentido de la econometría como tal. Si yo intentaría hablarles lentamente de por qué estudiar la econometría, habría que empezar primero en decir, bueno, mira, yo tengo un problema, yo tengo un problema asociado a un contrafactual, decíamos, que en ese contrafactual yo quería comparar, vamos a decir que tenemos una variable i o una condición i, que es una condición, una variable i que es igual a 1 si sucede algo y es igual a cero si ese algo no sucede. Por ejemplo, es igual a 1 si tomo un curso, si se aplica una determinada política. Entonces, si yo quiero analizar el efecto de ese algo que está ocurriendo, esa política que se está comparando, recordemos que deberíamos de comparar la variable i cuando es igual a 1 menos la variable i cuando es igual a 0. Comparar esas dos situaciones. Ahora recordemos ustedes que por el problema del contrafactual yo no puedo observar dos realidades simultáneamente. Como no puedo observar dos realidades simultáneamente, no puedo ver cuál es el efecto que le va a tener en su salario en su futuro a estudiar la economía porque ustedes de una forma u otra o estudian economía o no estudian economía. Entonces, la salvedad de eso o la forma de saltarse, el problema del contrafactual fue entonces naturalmente comparar grupos. Entonces, en vez de yo comparar la situación de un individuo en contexto donde está sometido a una intervención con la situación de un individuo que no es posible yo tener, yo poder hacerlo. Entonces, lo que se hace es que se compara se compara promedios. Entonces, decimos que i, el promedio de i cuando i es igual a 1 menos el promedio de i cuando ese numerito es igual a 0. Es como diciendo, mira, vamos a tener dos grupos. Entonces, de esos grupos, de esos dos grupos a los que yo estoy sometiendo, vamos a comparar cuál es el resultado. Imaginemos que la variable i es la calificación final de ustedes en un curso y yo estoy separando el grupo en dos. Un grupo que toma clases de día y un grupo que toma clases de noche. Yo lo que estoy es suponiendo que la diferencia entre esas dos esperanzas o esos dos promedios son el resultado exclusivo, el resultado exclusivo de tomar un, de que un grupo tomó clases de noche o de día. Entonces, recuérdense que esta comparación, tal como hemos hecho con el test de media donde comparábamos el precio de las casas según esta tuviesen piscinas o no, es válida siempre y cuando yo haya tenido grupos que sean equivalentes y grupos que sean aleatorios. ¿Pero qué sucede adicionalmente? Bueno, pues lo que sucede adicionalmente es que, ah, yo no tengo la posibilidad de asignar aleatoriamente a un grupo, a los grupos. Es decir, si yo les digo que voluntariamente ustedes tomen las clases de día o de noche, entonces yo no estoy a partir de eso diciéndole o segmentándolo en función de las características de sus individuos. Yo no tengo la posibilidad de asegurarme que el grupo que tomó clases de día es equivalente o es igual al grupo que tomó clases de noche. Por ende, o si yo necesito hacer una asignación aleatoria, pero cuando no estoy seguro que yo pueda cumplir con esa equivalencia inicial, entonces necesito controlar por los factores observables, tanto observables como no observables de mi modelo. Entonces, en el caso de los factores observables, recordemos nosotros que la alternativa para obtener ese efecto causal fue decir la esperanza de Y condicionada a X. Aquí vean que lo que estoy haciendo es, sí, yo voy a comparar el promedio, pero esa comparación debe de ser condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a los factores observables, y es lo que cuando uno dice, bueno, comprame pera con pera y manzana con manzana. Yo lo que estoy haciendo es comparando el promedio de un grupo respecto a otro. Recuérdense que en X, recuérdense, yo tenía la variable X, que es mi variable de hipótesis o mi variable de interés, y la variable Z, que es mi variable control. Recuérdense de su curso de econometría y de una clase que vimos al inicio de este curso por allá atrás, que siempre y cuando yo integre los factores relevantes en mis modelos, entonces yo tengo la posibilidad, bueno, de poder controlar explícitamente por esa condición. Si vemos un ejemplo práctico con las mismas notas y las calificaciones para los que estudiaron de tarde o los que estudiaron de noche, lo que estaríamos diciendo es, mira, si yo digo que las mujeres se fueron a estudiar de tarde porque se sienten más seguras, no sé, por cualquier razón, y los hombres se fueron a estudiar de noche por cualquier razón. Entonces, pudiese ser que la diferencia en este promedio entre los que estudiaron de noche y los que estudiaron de tarde se deba exclusivamente a que tenga una población distinta en un grupo o en otro. No necesariamente esa diferencia se deba al horario de estudio de los individuos. Entonces, lo que está haciendo esto es diciendo, bueno, pues, haz el estudio solo con mujeres. Toma a las mujeres que estudian de tarde y las mujeres que estudian de noche. O haz el estudio únicamente con hombres de la misma edad para que intentes comparar las notas de hombres de la misma edad. Entonces, ahí tú podrías establecer que las diferencias que tú estás observando en tu variable de resultado, pues, no se deban exclusivamente al, digamos, a las características de los individuos, sino que se deba a las unidades que tú estás buscando. Entonces, en este sentido, en este sentido, es que tomas relevancia la econometría. Bueno, porque te permite, te permite estudiar relaciones entre variables, pero tomando en cuenta o controlando, o controlando por factores específicos. Entonces, teniendo en cuenta ya esa especie de, digamos, introducción de que la econometría lo que me va a permitir controlar por factores específicos de mi variable, entonces, la econometría intenta combinar aspectos matemáticos con aspectos estadísticos para intentar darle validez empírica a las, digamos, las teorías que nos podamos encontrar. Entonces, aquí vamos a tener una econometría teórica que se encarga, digamos, de definir y asociar todos los conceptos que vamos a utilizar o aplicar con la econometría empírica, que es aplicar esos conocimientos teóricos sobre los datos. Entonces, en fin, lo que vamos a intentar es medir efectos contrafácticos. Recuérdense que ese efecto, como hablamos ahorita, es ver, como hablamos en un rato en la clase, es ver si la esperanza condicional de una variable resultado, esta variable i, se ve modificada a partir de los valores que pueda asumir este grupo. Si yo digo, bueno, mira, yo tengo como variable resultado el salario de los individuos. Como variable resultado, yo tengo el salario de los individuos. Y yo digo, bueno, la esperanza del salario condicionada al nivel educativo es igual o puede ser mayor a la esperanza del salario condicionada a otro nivel educativo. Vamos a decirle que este es el nivel i y este es el nivel j. Entonces, lo que se está planteando acá, si yo lo veo en un gráfico de dispersión, es que si esto tiene un signo de más, lo que estoy planteando es, bueno, y si i es mayor a j, que la medida en que el nivel de educación aumenta, nos desplazamos acá hacia la derecha, pues yo espero que el promedio del salario condicionado a ese nivel de educación también aumente. Lo que está diciendo es que dependiendo del valor que asume la x, el promedio de esa variable va cambiando. Entonces, en función de si ese promedio va aumentando o va disminuyendo, recuérdense que como esto es una recta de regresión, acá en cada punto me va reflejando el promedio. Si esto es igual a 1 acá, a 1, ese punto de acá lo que me está dando es la esperanza del salario condicionado a que educación es igual a 1. Déjame cambiarle el color. Condicionado a que esa educación es igual a 1. Entonces, lo que me está explicando esto es que cuando existe una relación entre i y x, entonces el promedio de i va a ir cambiando en función de los valores de x que yo voy obteniendo. Entonces, como en términos contrafácticos eso implica comparar dos realidades, lo que yo intenté resumirle al inicio, voy a decirle, lo que sucede entonces es que tú no puedes, en función de la información que hemos visto, comparar la misma realidad de un individuo dos veces. Entonces, tú no comparas a un individuo como tal, sino que comparas grupos. Noten que esta presentación es más o menos, yo lo que intenté fue darle un resumen al inicio. Tú lo que comparas grupos. ¿Y qué tú necesitas? Bueno, que esos grupos sean equivalentes, que tengas una equivalencia inicial y darle un mismo tratamiento a las condiciones de esos grupos, que es lo que hemos llamado una equivalencia dinámica. Sin embargo, los fenómenos son multifactoriales. Entonces, esa atracción que vamos a hacer, esa clasificación, necesita que nosotros agreguemos variables. Y que esas variables las vamos a llamar variables de control. Y que esas variables de control que vamos a aplicar en los modelos de regresión múltiple, lo que intentan es identificar y balancear las características de cada grupo. Bien. Entonces, ahora, ahora, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo un modelo matemático que me da una relación, digamos, exacta entre variables. Y tengo un modelo econométrico donde a esa relación exacta me les brinda, digamos, una especie de error o perturbación estocástica, porque perturba esa relación determinística que tenemos entre variables. En otras palabras, cuando hablábamos ahorita de la relación entre educación y salario, estaríamos diciendo, mira, el salario de un individuo es igual a algo que es una función de X. Bien. Entonces, ¿qué teníamos acá? Decíamos, mira, vamos, un paralelismo acá abajo. El salario es igual a una función, es una función del nivel de educación. Claro, si tuviésemos una relación matemática, todo el que tuviese un determinado nivel de educación va a tener un determinado salario. Se da una relación uno a uno de este lado. Para cada valor de X hay uno y solo uno valor de Y. Entonces, en la medida en que X va cambiando, fuéramos teniendo valor de Y. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Bueno, que hay personas que terminan la carrera de economía, tienen los mismos años de educación, la misma edad, características similares, y uno tiene un trabajo de 30.000 pesos, otro tiene un trabajo de 35.000 pesos. Hay otros que tienen, digamos, maestría y tienen un trabajo de 40.000 pesos, hay otros que acaban de salir y tienen un trabajo de 50.000 pesos. ¿Qué pasa? Que la educación no es el único factor que me explica, que me explica, digamos, el nivel salarial de un individuo. Yo necesito incorporar a esa ecuación elementos asociados o relacionados con otras variables que no son la educación, como la experiencia, la edad. Entonces, esas otras variables van dentro de este elemento de acá que son variables Z. Son variables de control, variables observadas. Pero, ¿qué sucede? Que aún yo teniendo en cuenta todos esos factores, yo voy a tener dos personas con las mismas características, pero que, sin embargo, una tenga un salario distinto al otro. En ese caso, voy a tener, o le voy a agregar a ese modelo matemático, una perturbación o un error llamado U. Que lo que me está diciendo es que tú puedes aproximar, a partir de un promedio condicional, el salario próximo de los individuos, pero siempre va a tener un rasgo de inexactitud, que tiene que ver con variables influyentes que tú no estás observando, y tiene que ver también con otras variables influyentes que tú no puedes observar. Por ejemplo, la suerte, el nivel de pegue de un individuo. Otras variables que por una razón u otra no están disponibles en la base de datos con la que estamos trabajando. La función, esa función de acá, cuando hay una relación lineal entre las variables, es una función de una esperanza condicional. Esa esperanza condicional de acá. Ese valor de acá, esa esperanza condicional, es lo que queremos aproximar a partir de un modelo de regresión en nuestro modelo econométrico. Y tiene que ver, digamos, con una función de esperanza condicional que lo podemos asociar con, digamos, con el término de probabilidades. Si lo vemos, y con el término de independencia que vimos anteriormente, si lo vemos en un gráfico de dispersión, como vimos ahorita, lo que estamos viendo acá, vamos a decir que este es el salario, este es el salario, y esta es la educación. Entonces, si lo vemos en un gráfico de dispersión, a cada nivel de educación, a cada nivel de educación, vamos a tener, digamos, persona con un año de educación y persona con dos años de educación. Nosotros recordamos que de ese gráfico de dispersión, nosotros asumimos una línea recta que me parta en dos mi nube de puntos. En el caso de que esa línea asuma una relación positiva o una pendiente positiva, pues estaríamos diciendo que entre salario y educación hay una especie de relación positiva. en el caso contrario de que esa línea asuma una relación negativa, pues estaríamos asumiendo que hay una relación negativa entre las variables. Entonces, dado que este número de acá, este número de acá se toma como la esperanza de qué? del salario, que es esta variable que tenemos acá, condicionada a que la educación es igual a uno. Me está dando el promedio. Si yo tomo todos los individuos con un nivel de educación igual a uno y saco el promedio, me ubico en este punto. Y este punto de acá me hace lo mismo, que es la esperanza del salario condicionado a que el nivel de educación es igual a dos. Entonces, ahora, fíjense que yo tengo dos puntos o dos niveles salariales. Lo que necesito ver es qué sucede con ese promedio condicional en la medida en que modifico los grupos con los que estoy trabajando del nivel de educación. Ahora, como que, vamos a decirle que este salario uno y este salario dos, como salario uno es menor a salario dos, pues, o viceversa, salario dos o salario dos es mayor a salario uno, como quiera verse, lo que está diciendo es que en la medida en que tú aumentas el nivel de educación, pues, tú esperas que el promedio de esos individuos aumente. Por tanto, la probabilidad de ganar más se incremente. Si vemos la interpretación geométrica de esos puntos, aquí tenemos el beta cero por acá, que es este coeficiente de acá que le vamos a llamar intersecto, que no es más que esa esperanza promedio de mi modelo de regresión y perdón si muchos se están aburriendo porque yo sé que ya ustedes están hartos de verlo de econometría, es la esperanza promedio de mi variable cuando x es igual a cero. Fíjense que en ese punto de acá el nivel de educación es igual a cero y acá tú lo que estás obteniendo es la esperanza de y condicionar a que x sea igual a cero. Ese número de ahí le llamamos beta cero o intersecto entonces tenemos verdad cuando delta x es igual a uno una pendiente acá que le llamamos beta uno variable llamada pendiente o intersecto que no es más que la pendiente en el caso de dos variables claro es igual a la pendiente de la relación entre la variable educación y la variable empleo y como esa pendiente ese beta uno se obtiene como la covarianza de x con y partida la varianza de x y fíjense que esa varianza siempre es positiva y esa covarianza me da el signo o la dirección del signo de la relación entre estas variables entonces el signo de este beta me da la pendiente de esta curva asociada a la covarianza de la relación entre ambas variables entonces me da también la dirección de la relación esperada entre la esperanza condicional de la variable dependiente y los valores asumidos por la variable x entonces dada esa digamos entrada de decir bueno lo que me va a permitir el modelo econométrico es tener esperanzas condicionales poder hacer comparaciones de media porque noten que antes hicimos comparaciones de media inclusive a partir de un test pero decir que las casas con piscina tienen mejor precio que las casas que no tienen piscina como muchos dijeron en el examen bueno no necesariamente se deba al hecho de tener piscina o no puede estar condicionado a otros factores que no sean asociados a tener o no piscina entonces como yo pudiese estar puede ser que las casas con piscina simplemente están en sectores más privilegiados de la ciudad o con otra clase social entonces yo quisiera incluirlo en mi estudio entonces los sectores eso es lo que me va a permitir la econometría poder condicionar las comparaciones entre grupos que yo esté realizando considerando que yo necesito tener el control de esas otras variables para evitar digamos tener tener ahí un sesgo o un o un ruido por parte de los datos una vez vista vista esa pequeña presentación entonces aquí está la clase asociada a este tema del modelo de regresión en R sabiendo por su parte que nosotros que nosotros por su parte lo que nos interesa es la parte aplicada de todo este tema que ya ustedes han visto anteriormente en econometría el fin último del modelo de regresión es digamos comparar lo que sucede con dos variables vamos a decir la variable Y y la variable X pero dado que la variable Y como habíamos visto antes multifactorial la realidad necesitamos incluir otras variables en nuestros modelos y fíjense que los coeficientes betas el intersecto y la pendiente es un conjunto de parámetros que relacionan las variables que aparecen acá con la variable resultado que yo voy que yo voy a tener entonces finalmente finalmente cuando yo incluyo otras variables en mi modelo de regresión lo que estoy es intentando lo que estoy es intentando controlar controlar digamos esa esa por esos otros factores que yo sé que tienen incidencia sobre mis variables pero que no necesariamente yo lo puedo tener en cuenta entonces ahora yo necesito tener fíjense lo que decimos es que cuando yo comparo la esperanza de y que es la forma de saltar el problema del contrafactual la esperanza de y cuando x es igual a 1 menos la esperanza de y cuando x es igual a 0 es decir yo comparo el promedio de ponganle que 1 es casa piscina y 0 no el promedio de los precios de casa cuando tienen piscina con el promedio de los precios de casa vamos a decir que esto es p y esto es p bien precios de casa cuando tienen piscina y cuando no el resultado puede deberse a otras variables entonces yo voy a incluir esas otras variables en mi modelo como forma de balancear las características de las casas con piscina o no entonces recuérdense que hay características observables y características no observables el concepto de media independencia lo que está indicando es que aquellas variables o aquellos factores que no son observables pues también esos factores están balanceados entre grupos hay un ejemplo muy famoso en Uldrich que es sobre el tema este del fertilizante y el uso de químicos entonces yo lo que estoy haciendo es o en este caso en este vamos a no cambiar el ejemplo vamos a seguir con este yo tengo acá la comparación del precio de las casas cuando tenemos piscina y cuando no entonces lo que hicimos fue decirle mira yo tengo el precio de las casas condicionar el precio promedio de las casas condicionado a que esas casas tienen piscina menos el precio promedio de las casas condicionado a que esas casas no tienen piscina entonces esa esa diferencia me va a dar un valor alfa que le estamos llamando efecto causal es decir yo estoy tratando de identificar cuál es el efecto de tú tener una piscina al momento de vender tu casa entonces yo estoy diciendo mira para que esa comparación de promedio eso que habíamos hecho antes me dé un efecto causal yo solamente estoy diciendo hasta ahí las casas con piscina tienen un mayor precio pero no puedo decir noten que hay una estoy estableciendo una relación entre los precios de la casa y tener piscina pero no puedo nunca decir que el hecho de tú de tú tener una casa de tú tener piscina es la que está provocando que el precio sea más grande no estoy estableciendo una relación de causalidad eso es lo que estamos intentando hacer con el modelo econométrico pasar de esa relación de asociación a pasar a esa relación de causalidad entonces lo primer paso es que yo incluyo otro grupo otras variables que inciden sobre el precio de las casas como la antigüedad de la casa el sector el nivel de delincuencia del sector bueno todas esas otras variables el tamaño de la casa que inciden sobre el precio yo necesito tenerlo implícitamente expuesto pero noten que recuerden que aquí hay otros factores que no son observables entonces cuando yo incluyo otras variables en mi modelo de regresión me estoy asegurando de controlar por ese resto de factores que son digamos observables y que inciden sobre mi modelo de regresión ahora bien chicos yo necesito que aquellos otros factores que no son observables dentro de al momento de determinar el precio de una casa por ejemplo imagínense que todos los que fueron a comprar la casa con piscina tienen digamos que son los individuos ricos y que yo no observé el nivel de renta de los compradores y los que no son los individuos pobres entonces noten que hay una diferencia que yo no estoy incluyendo noten que la clave es que no está incluida acá que es distinta entre ambos grupos entonces ese factor no observable puede ser que sea el que me está incidiendo sobre los grupos cuando yo le hablaba anteriormente de las clases de seminario de tarde o de noche que decíamos bueno ya logramos ya logramos que sean tengan los grupos sean equivalentes tengan el mismo porcentaje de hombre el mismo porcentaje de mujeres la misma edad promedio pero ahora hay una cosa que puede ser que yo no esté observando que se la mola la lectura entonces ese factor no observable aunque yo no lo tenga contemplado en mi modelo de regresión como incide sobre la calificación final por lo general los que tengan más amor a la lectura van a tener una calificación final o cierta habilidad que yo no esté observando entonces si esa condición es distinta en un grupo o en otro va a incidir en las diferencias en las calificaciones y por ende esas diferencias en las calificaciones no necesariamente van a ser el producto o van a ser el resultado del cambio de horario de los individuos y no esa otra característica que yo no estoy observando aquí lo que sucede es lo siguiente cuando yo incluyo variables digamos observables estoy controlando por esos factores ahora cuando incluyo variables que no son directamente observables entonces yo necesito asumir un supuesto yo necesito asumir el supuesto de que esas características que yo no estoy observando bien son iguales en ambos grupos ese residuo o este U que es lo que conocemos lo que vieron en econometría que se llama residuo del modelo de regresión tiene igual comportamiento en ambos grupos no hay un cambio sistemático eso es lo que me permite decir bueno mira imagínense que vamos a comparar las notas de seminario en el horario de la tarde o en el horario de la noche y que el único factor observable acá es el sexo como yo lo tengo incluido en mi modelo de regresión digo mira en ambos grupos están en el mismo porcentaje de mujeres y un factor que no estoy observando es el amor a la lectura entonces digo si mira yo no lo estoy observando pero yo asumo el supuesto de que esa variable no observada es igual en ambos grupos es igual al supuesto de Ceteris Paribus después que yo veo las variables que estoy observando todas las demás variables las mantengo constantes entonces aquí hay un pequeño esto que está acá es un pequeño repaso de cuestiones que yo estoy seguro que vieron muy bien con Fran en econometría y empezamos entonces en la parte empírica ¿cuál es el primer paso? bueno luego que carguen su base de datos chicos siempre su primer paso es ¿qué pasó aquí? siempre su primer paso es hacer el análisis preliminar de sus datos recuérdense ver si hay valores atípicos ver la cantidad de observaciones no solamente en general recuerden también el número de observaciones dentro de cada grupo porque puede darse el caso de que tengan categorías que sean muy pequeñas como en términos del número de observaciones como para poder contemplarlo en su análisis el análisis de distribución de sus variables el análisis de valores perdidos de sus variables entonces todo ese tipo de análisis aunque es sumamente desdeñado debe de estar digamos muy sopesado al momento de ustedes iniciar con el tema del modelo econométrico otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta además del análisis adicional a los análisis los gráficos de dispersión entre las variables que estoy trabajando que son temas que ya vimos entonces una cosa que tienen que tener en cuenta es la literatura porque la literatura aparte de que te da indicio de por dónde andan los resultados y te permite saber qué tú vas a agregar en qué punto se encuentra tu trabajo respecto a la literatura también te va a permitir identificar posibles factores causales de las variables que tú quieras explicar o de la variable que tú quieras explicar en tu modelo una vez nosotros ya tenemos ese análisis realizado y hemos hecho una revisión exhaustiva de la literatura entonces hemos ganado un poquito de intuición y sabemos ya que nuestro objetivo es estimar los parámetros beta que vimos anteriormente en función de cuáles datos bueno estimar esos parámetros en función de la información muestral que voy a conseguir a partir de mis datos como voy a obtener esos parámetros a partir de la información muestral que voy a conseguir de mis datos y sabiendo que yo tengo una diferencia entre el dato observado y y el dato que proyecta mi modelo que le llamo residuos recuérdense que yo tengo poner esto rojo yo tengo una nube de puntos y tengo un gráfico de dispersión y ese gráfico de dispersión recuérdense que cada punto te dibuja una esperanza condicional de y condicionada a x que es lo que recibe tu modelo que le vamos a llamar y gorro a esa parte y cada punto de acá es tu valor observado es decir que si esto es 5 años de educación este es el salario que yo esperaría según mi modelo para una persona con 5 años de educación el salario promedio y este es el salario que yo observo en Juan Pérez un individuo determinado que tiene 5 años de educación y este fue el valor observado entonces esa diferencia entre ese valor observado y ese i es lo que llamamos u que es igual entonces el valor observado de cada individuo lo vamos a de componer en dos partes la esperanza de y condicionada a x más la perturbación estocástica u recuerden que esa esperanza condicional es con lo que hemos estado trabajando todo el rato para obtener análisis de independencia entonces esa cuando existe una relación lineal el mejor estimador de esa esperanza condicional es lo que conocemos en econometría beta 0 más beta 1 x más u entonces esta parte de acá es lo que llamamos la parte determinística o la parte digamos sistemática de mi regresión y esta parte de acá es lo que llamamos la perturbación estocástica que es la diferencia entre el valor observado y la diferencia entre el valor que se proyecta en mi modelo así sabemos que u es igual a la diferencia entre el valor observado y el valor proyectado recuerden que este es esta y entonces sabiendo que u es esa diferencia pues yo voy a querer que esto sea lo más pequeño posible porque es la diferencia entre el valor que yo estoy observando y el valor que se proyecta en mi modelo ahora bien dado que este es un promedio nosotros sabemos que la suma de una variable menos su promedio es igual a 0 porque recordemos que el promedio si nos fijamos acá siempre está por lo menos en teoría compensando el centro de una distribución que es simétrica tiene la misma parte hacia arriba o hacia abajo entonces como tiene la misma distribución si yo sumo todos esos promedios si yo hago una suma de esto de acá de todo eso promedio me va a dar 0 y por ende eso se eleva al cuadrado entonces yo quiero minimizar la suma de los residuos al cuadrado que no es más que minimizar la diferencia que hay entre los datos que están proyectando mi modelo y los datos que yo observo de la variable dependiente entonces en función de eso y ese método que se llama mínimo cuadrado ordinario donde yo tengo esa función y ahí derivo parcialmente respecto a beta y beta 1 para buscar un máximo tal como aprendimos en cálculo igualamos a 0 se obtienen las condiciones normales se obtiene un sistema de ecuaciones y se despeja si tengo 3 beta entonces derivo respecto a los 13 de cada derivada parcial la igualo a 0 y recojo la fórmula en R la forma la forma de obtener esa esa recta esa esa variable o de hacer digamos aquí está de estimar el modelo de regresión notenlo acá es utilizar la fórmula LM de linear model y dentro le vamos a agregar vamos a poner esto como una especie de fórmula tenemos acá la variable y recordemos nosotros que nosotros teníamos la siguiente la siguiente relación y es igual a beta 0 más beta 1 x bien más u entonces fíjense acá que aquí estamos colocando nuestra variable y nuestra variable dependiente luego seleccionamos la tilde que es la letra que está encima de tab la tecla y de este lado tenemos la variable x nuestra variable x de nuestro modelo si quisiéramos agregar más variable lo colocamos el nombre de cada variable separada con el signo de más posteriormente noten que como resultado yo tengo dos el intersecto que es este beta 0 que teníamos acá y tengo el coeficiente de pendiente que ese es el beta 1 que teníamos acá si lo vemos de este tipo en una s este sería el intersecto que va acá y este sería la pendiente de esa recta de regresión en el caso del intersecto me estaría dando cuál es el salario promedio de una persona que no se ha educado con cero años de educación formal o con cero años de escolaridad y en segundo lugar tengo este coeficiente de pendiente ese coeficiente de pendiente lo que me está es dando acá cómo yo espero que cambie la esperanza promedio del salario condicionado al nivel de educación cuando cambia el nivel de educación es decir yo estoy intentando estudiar más que estudiar la relación entre variables poder asignar cuál es el cambio esperado en el promedio del salario cuando cambia educación fíjense acá que yo estoy intentando obtener un efecto causal en el sentido de poder decir hasta este punto cómo yo espero que cambie el salario promedio cuando tengo una modificación del nivel de educación o cómo yo espero que cambie una variable y determinada que es la variable que yo quiero explicar cuando ha cambiado la variable x que estoy llamando como variable independiente finalmente acá nosotros le señalamos donde está la base de datos donde nosotros de donde nosotros estamos llamando esta variable otra forma de presentar esta ecuación con más información es utilizar el comando summary y entre paréntesis le ponemos el nombre de la ecuación donde hemos guardado los resultados de nuestra ecuación fíjense acá que cuando hicimos el lineal model de nuestro modelo de regresión lo guardamos acá en resource 0 en la variable de resultado 0 y luego aquí hacemos un summary y dentro le colocamos el modelo de regresión que es una lista recuerden que las listas en R son estructuras que tienen digamos distintos tipos de cosas guardadas dentro sin que tú necesites que todas tengan por ejemplo las mismas dimensiones como en el caso de una columna entonces fíjense que aquí hacemos un summary de resultados y tenemos la siguiente información una primera parte donde me dice cuál fue la fórmula que he utilizado dónde están los datos bien cuáles fueron las variables que se utilizaron una segunda parte donde me da información sobre los residuales una tercera parte donde me da información primero sobre los coeficientes que es la variable que ya hemos visto y esto lo vamos a ir viendo más adelante pero por ahora lo que nos importa es saber de estos coeficientes y su estimación esto también de aquí abajo es información ya global sobre el modelo note que aquí me da información sobre coeficientes y variables puntuales aquí ya me da información sobre el modelo completo entonces si seguimos hacia hacia abajo hacia abajo noten estos son otras alternativas de presentar los modelos de regresión aquí salen con estos numeritos redondeados principalmente para la gente que se pierde un poco al momento de interpretar estas variables entonces de esos resultados noten que ambos el summary y el modelo de regresión se guardaron ambos en distintos resultados resultados mod 0 y resultado 0 si yo les doy aquí la función name y le pongo el nombre dentro me dice todo lo que hay guardado dentro de cada una de esas cuestiones y ven acá que yo puedo llamar los coeficientes con los que estamos trabajando también recordemos nosotros que nuestra intención era estimar esta esperanza condicional que vimos antes y que la diferencia entre ese valor entre ese valor estimado y el valor real me daba un residuo entonces yo pudiese noten de dos formas distintas obtener acá el residuo de mi modelo de regresión de esta forma aquí yo estoy llamando acá está acá abajo yo estoy llamando el residuo del modelo de regresión estoy obteniendo el residuo de mi modelo usando esta función y dentro el modelo que estoy guardando o esta también está la función predict yo puedo obtener el i estimado entonces esta función me guarda el residuo este procedimiento me guarda el residuo y este me guarda el i estimado y aquí tenemos entonces una un pequeño ejemplo de lo que sería entonces el salario de los individuos el nivel de educación el residuo y el nivel estimado es decir fíjense que acá lo que le estaría diciendo es con estos datos que si tenemos una recta de regresión de este tipo para una persona con 11 años de educación aquí tengo educación lo que estoy diciendo que ese número acá es igual a 11 y para una persona entonces para esa persona con este puntico noten que el i estimado es 5.05 aquí dice bueno mira para una persona con 11 años de educación yo espero van a ponerlo igual porque se me acabó el espacio ahí que tenga un salario de 5.05 dólares por hora eso es lo que me está diciendo ese 5 de ahí respecto a lo que vimos anteriormente que es el i que acabamos de estimar acá es el valor o el salario que predice tu modelo para esos individuos para cual individuo lo que tienen 11 años de educación noten que este tiene 11 y proyecta este valor de acá y este tiene 11 y proyecta el mismo valor para todos los que tengan 11 años de educación proyecta ese nivel fíjense que para los que tienen 12 años proyecta un 5.59 para ambos entonces aquí como ese valor fíjense que esta es la primera columna te dice que ese primer individuo a pesar de que tú pronosticaste un 11 tiene aquí o como valor observado ese i observado tú viste que tiene un salario de 3.1 entonces en verdad tiene un salario de 3.1 si yo digo cuál es la diferencia entre 3.1 y el valor estimado recuerden que esto es 5.05 la diferencia entre esos dos valores es lo que llamamos u o residuo que es lo que está acá adentro por ende la diferencia entre esos individuos es 1 menos 1.95 como es negativo lo que está indicando es que el valor observado para ese individuo está por debajo del valor proyectado para ese individuo a partir de mi modelo de regresión entonces entendiendo esos componentes una cuestión sumamente importante y que no debe de fallar nunca en nuestro modelo de regresión déjame robarme de por acá arriba el gráfico de dispersión teníamos hacia acá una cuestión no debe fallar nunca es es el hecho fíjense me lo estaba robando de arriba pero resulta que ya aquí lo había hecho de que cuando yo hago un gráfico de dispersión cuando hago un gráfico de dispersión a ver aquí gráfico de dispersión entre el i estimado y el u ese u debe de tener un comportamiento totalmente aleatorio aquí vemos que aquí pasa algo porque el comportamiento no es aleatorio hay mucha más dispersión en la parte de arriba de los salarios no puede ser que yo tenga un comportamiento lo voy a poner amarillo ahora donde yo puedo establecer algo de ese tipo yo puedo establecer que hay una varianza de este tipo en mi gráfico ese comportamiento debe de ser totalmente aleatorio y eso es dándole validez a lo que hablábamos de que cuando yo hago una relación entre u y x me tiene que salir que esas variables son independientes y el concepto de independencia es algo que hemos visto ya anteriormente como debe de surgirme que esos dos conceptos son independientes lo que yo estoy diciendo es que el concepto de Ceteris Paribus yo lo puedo establecer y cuando yo puedo establecer ese concepto de Ceteris Paribus lo que estoy diciendo es que mira efectivamente efectivamente acá cuando tú tienes un cambio en el nivel educativo en la incubación de educación tú esperas que por cada año adicional de educación que tenga un individuo pues se incremente el salario promedio condicional recuérdense que no es el salario sino el salario promedio condicional de un grupo a otro recuérdense que nosotros no estamos intentando evaluar grupos individuales personas individuales sino que estamos intentando evaluar el promedio entonces en ese contexto yo espero que el salario promedio condicional de los individuos aumente en 0.54 dólares por hora por cada año adicional manteniendo todo lo demás constante pero ese manteniendo todo lo demás constante que vimos anterior solamente es válido si yo puedo demostrar que el residuo de mi modelo de regresión es totalmente aleatorio por ende el primer test que haremos a nuestro modelo de regresión o no no decir primero para no ser tan estricto sino siempre yo necesito que el modelo de regresión sea en contexto de lo que sea con el que yo esté trabajando tenga digamos unos residuos aleatorios en el sentido de que esto es lo que me va a permitir yo poder establecer una relación de causalidad entre las variables esto es lo que me va a permitir decir bueno mira este es el efecto de un año más de educación en el salario que es la cuestión que no habíamos podido decir hasta ahora lo que habíamos tratado de establecer era si las personas con salario distinto con educación distinta tenían salarios distintos pero no habíamos podido establecer si era por el hecho de tener educación distinta porque podían ser que sean que las personas que tienen un distinto grado de educación vayan a sectores o elijan tipos de trabajos distintos y que sea más el sector de la economía lo que esté provocando esas diferencias salariales entonces chicos como yo sé que todo esto ustedes lo han visto anteriormente otra cuestión que podemos ver y que podemos recuperar de los modelos son cuestiones como el r cuadrado y que si nosotros vamos a nuestra pantalla de regresión ustedes ven acá que cuando hicimos el summary del modelo aquí tenemos los r cuadrados del modelo 16.48 tenemos acá que lo que me está indicando si tengo dos r cuadrados el r cuadrado tradicional y el r cuadrado ajustado en el caso del r cuadrado tradicional lo que está diciendo es mira tú tienes una parte que es cuando tú hablas de la diferencia del residuo hay un gráfico que es muy bueno para explicar esto lo del r cuadrado cuando tú hablas de la diferencia del residuo del residuo fíjense ese es ese es el estimado fíjense ese es el irreal y vamos a decir que esa es la media de la media de cuando tú hablas de la diferencia entre el irreal menos la media eso lo vamos a poner en rojo es la diferencia que hay de acá acá le vamos a llamar uno uno esa diferencia tú la puedes descomponer en dos partes la diferencia que hay entre el irreal y el residuo y la diferencia que hay entre el irreal y el promedio entonces en función de esas dos diferencias que creo que que la tengo por acá en función de esas dos diferencias las que está acá fíjense el y estimado menos el promedio que es esta de acá fíjense déjenme borrar esto de acá acá porque eso está acá a esto de acá le vamos a llamar 1 a esa diferencia de ahí le vamos a llamar 1 que es la diferencia que hay entre el observado y el promedio entonces si cambiamos el colorcito y decimos que eso lo podemos descomponer en la diferencia que hay entre el estimado y el promedio estamos hablando de esa diferencia que hay de acá hasta acá que es un 2 a esto le vamos a llamar 2 esa segunda diferencia y otra diferencia llamémosla 3 que es la diferencia que hay entre el estimado y el digamos proyectado que a esa le vamos a llamar 3 de acá entonces noten que para explicar las diferencias que hay entre un valor y el promedio dígan si ustedes que tú tienes un tipo que tiene dos años de educación tú lo que estás diciendo es mira ese tipo gana 10.000 pesos y tú dices pero el promedio de salario para las personas con dos años de educación es mil pesos porque ese tipo gana más entonces otro individuo bueno va a ser que hay factores como la experiencia que tú no estás variable que tú tienes contenida en tu modelo econométrico y hay otra diferencia que se debe a factores no observables entonces cuando nosotros vamos a hacer el R cuadrado lo que vamos a hacer es un 2 sobre 2 más 3 bien o un 2 sobre 1 fíjense que es 2 es la parte que te dice cómo tu modelo de regresión dice que ese tipo va a ganar más que el promedio bueno ese tipo tiene otras características según mi modelo de regresión que dice que ese tipo va a ganar más que ese promedio o en este caso fíjense que está por debajo el valor estimado el tipo solamente tiene dos años de educación te va a ganar menos que el promedio de la economía ese valor lo que te dice es cómo el nivel educativo va a hacer que un individuo gane más o menos que el promedio global entonces hay una diferencia de cada uno respecto al promedio y noten que esto es una parte y esto es un total una parte porque este total yo lo puedo decir cómo explica mi modelo la dispersión respecto a ese promedio y esto cuáles son los factores no observables que podrían explicar o influir en otra diferencia respecto a ese promedio como sucede eso yo lo que estoy diciendo es cómo mi modelo explica la diferencia entre el salario de un individuo y el promedio que gana entonces cuando yo hago dos sobre uno yo lo que estoy diciendo es qué porcentaje de esa diferencia entre el valor observado de un individuo y el promedio de todo el grupo se explica por las variables que yo estoy incluyendo en mi modelo como eso es un porcentaje es un valor que está entre cero y uno entonces en la medida que me vaya acercando a uno me está diciendo que esto es una parte más importante del total y en la medida en que me vaya acercando a cero fíjense que eso está por acá abajo lo que me está diciendo que el 2 es una parte cada vez más pequeña del total como es una parte cada vez más pequeña yo tengo una parte explicada por mi modelo y una dispersión total entonces mientras más esto se acerca a uno me dice que la variación explicada por mi modelo es mayor que suele suceder con el r cuadrado bueno que se le dar más importancia principalmente cuando uno está empezando en este tema de econometría de lo debido y cuál es el problema fundamental bueno que no tenemos acá un rango o un valor determinado que me diga que un r cuadrado determinado es bueno o es malo si tengo este r cuadrado de 0.16 lo que me estaría indicando es que el 16 por ciento de la diferencia entre el y los valores y los valores observados se explican por el nivel educativo de los individuos que es la variable que yo estoy obteniendo en mi modelo de regresión entonces chicos si si eso aumenta va a ser mejor entonces siempre que aumentemos la cantidad de variables que suele pasar suele aumentar el r cuadrado pero así mismo como aumenta el r cuadrado aumenta la cantidad de parámetros que yo tenga estimado y como aumenta la cantidad de parámetros que tengo estimado disminuye los grados de libertad recuerden que esos grados de libertad se obtienen como la cantidad de observaciones que hay en mi base de datos con la que estoy estimando mi modelo menos menos la cantidad de parámetros que necesito que necesito estimar imagínense ustedes o es como un sistema de ecuaciones para cada parámetro de estos ustedes van a necesitar una ecuación entonces para cada parámetro necesitamos una observación determinada mientras más parámetros tenga más observaciones voy a necesitar entonces para penalizar el incremento en el número de parámetros se utiliza el r cuadrado ajustado que permite digamos como compensar lo que tú ganas en términos explicativos pero ponerlo en contraste respecto a lo que tú estarías perdiendo en términos de grados de libertad y se usa fundamentalmente para comparar modelos anidados cuando hablo de modelos anidados sean modelos que tengan la misma cantidad de variables no me va a permitir por ejemplo calcular un modelo comparar un modelo que esté en logaritmo con un modelo que tenga otro tipo de variables que no esté en logaritmo o que tenga una variable distinta entonces chicos cuando vamos a pasar al modelo de regresión múltiple fíjense lo único que necesitamos hacer en r es utilizar luego la función lm ponerle la tilde y posterior a la tilde pues colocarle acá las variables que queremos utilizar como variable independiente recuerden que está la variable de hipótesis que son esas que estamos buscando hace rato como el efecto de la educación sobre salario pero en este caso aquí tenemos una variable control que es la variable experiencia entonces si ejecutamos ese ese comando en r y luego hacemos un summary tenemos esta esta tabla y noten que estos valores de acá estos coeficientes se van a a interpretar ahora como coeficientes de regresión parcial porque me dicen ahora el efecto de la educación subió lo que estaría diciendo que omitir la experiencia en este caso estaría generando estaría infravalorando infravalorando el coeficiente que obtenemos de la educación recuerden ustedes en la clase de sesgo por variables omitidas que vimos al inicio del semestre por allá adelante gracias a Dios que están grabadas y lo pueden ver se dieron cuenta o pudieron ver en ese en ese caso de que omitir una variable provoca un sesgo y que ese sesgo se va a determinar en función de la relación que hay entre la variable omitida y las variables que yo mantengo en mi modelo entonces noten acá que ahora yo estoy haciendo una ecuación de la educación del salario en función del nivel educativo estas son mis variables de hipótesis porque yo quiero ver el efecto de que mi pregunta de investigación inicial estuvo formulada alrededor de saber cuál fue el efecto de un año adicional de educación sobre el salario pero ahora agregué una variable de control que es una variable la variable experiencias entonces en otras palabras lo que estamos haciendo es diciendo y es igual a beta cero más beta uno x uno más beta dos z recuérdense que siempre hemos llamado y y x a las variables de hipótesis que son las variables que tengo planteadas en mi pregunta de investigación y z son entonces aquellas variables de control aquí puse solamente experiencia pero pudiese ser que uno tenga más de una variable note que hasta acá ya hemos pasado a un segundo modelo y que el criterio de ajuste que hemos estado utilizando el único que hemos visto es el r cuadrado antes era 0.16 y ahora era 0.22 lo que me estaría indicando es que el 22.5% de las fluctuaciones de las observaciones alrededor de la media son explicadas por las características del nivel educativo y la experiencia de los individuos entonces finalmente finalmente nosotros cuando estemos presentando una investigación noten que si yo le quito a esto la parte de text acá lo corro hasta acá me va a regresar esta tabla en formato látex me va a regresar esta tabla en formato de látex entonces noten que si yo aquí lo único que está diciendo es que esta fórmula de acá adentro se le puede dar en forma de texto que si yo tomo el paquete stargazer es la forma correcta de presentar las rectas de regresión en un en un paper o no vamos a decir la forma correcta porque qué sé yo quién decidió que eso sea lo correcto o que no si no es el formato estándar de presentar el modelo de regresión entonces noten acá que vamos a activar el paquete stargazer o lo vamos a juntar a r o si no lo queremos a juntar porque lo vamos a utilizar pocas veces lo podemos llamar directamente desde acá entonces dentro de eso stargazer tenemos la función stargazer del mismo nombre y qué tiene stargazer bueno primero le vamos a colocar los modelos que queremos que aparezcan en mi recta de regresión recuérdense que esos modelos yo los he ido guardando hacia arriba esos modelos se han ido guardando hacia arriba hacia acá fíjense entonces esos modelos que aparecen en mi recta de regresión pues yo lo voy a ir a ir guardando y ahora le digo el tipo de salida que yo quiero que me genere el código como le estoy diciendo ahora el tipo de salida que yo quiero que me genere el código fíjense que aquí tengo la constante de cada uno de los de los modelos y tengo acá el coeficiente asociado a educación en cada uno de los modelos y aquí tengo las variables experiencia y experiencia cuadrado que es un modelo cuadrático o una forma funcional que ustedes vieron en su curso de econometría pero en fin que son el valor el efecto parcial fíjense cuánto cambia aquí el efecto de la experiencia cuánto cuánto aumenta cuando incluimos en nuestro modelo de regresión la experiencia al cuadrado y aquí les dejo solamente un ejemplo adicional para que vean que Stargazer tiene otras opciones disponibles que son argumentos que no necesariamente necesitemos como el título de la casa de la tabla perdón la cantidad de la cantidad digamos de decimales que queremos si queremos que esto no tenga digamos ese espacio hacia aquí abajo y estos valores hacia aquí abajo para que esto esté más pequeñito cuáles son las estadísticas que queremos que aparezcan aquí abajo también puede ser si queremos que fíjense la constante esté arriba o esté abajo mi recomendación siempre con este caso es que vayan al pdf asociado al paquete y puedan ver cuáles son las opciones relacionadas con el mismo también hay otras otras opciones que no vamos a detallar mucho pero otros paquetes para presentar regresión aquí les dejo otro otro ejemplo fíjense del paquete de este paquete en concreto y es un un gráfico sobre el valor de los coeficientes sería como comparar estos valores que tenemos acá y acá está el intervalo de confianza asociado a esos coeficientes en cada uno de los modelos para que puedan entonces comparar en ese sentido déjenme ver si le agrego este es el resultado acá a este gráfico para que puedan entonces en ese sentido comparar cuál es la magnitud los coeficientes que están obteniendo en cada uno de los de los modelos fíjense fíjense acá claro aquí lo que podemos ver es que tanto aumenta aquí el coeficiente de experiencia por lo que noten que omitir el término de experiencia al cuadrado de un modelo pues sesga de forma considerable el resultado y acá lo que vemos en el gráfico comparar los coeficientes que primero aumenta cuando ponemos la experiencia pero cuando ajustamos por la experiencia al cuadrado pues se reduce un poco entonces yo creo que otro el criterio otro de los criterios utilizados para comparar entre entre digamos modelos es el criterio también de los criterios de información que estos o o estos lo que hacen es esto lo que hacen es verifican penalizando claro igual que el R2 ajustado por la cantidad de variables que ustedes estén utilizando penalizan esa el aumento en esa cantidad de variables a partir de un criterio asociado con el término de máxima verosimilitud que queremos digamos maximizar en este caso entonces son un número me van a dar un número mientras menor sea ese número pues más preferible es el modelo entonces en el caso de que estés comparando dos modelos el modelo donde obtengas el menor criterio de información pues sería el modelo que uno quisiera con el que uno quisiera quedarse en ese en ese momento ahora bien que pudiese suceder al respecto bueno lo que pudiese suceder es o lo que yo haría es que para los modelos que he guardado imprimiría los criterios de información asociados a cada uno de ellos y con esos criterios de información entonces ahí sí estaría en la disposición digamos de decidir por cuál modelo quedarme entonces chicos esta fue la última clase de seminario de investigación si ustedes notan acá aquí se hace una función es solamente un ejemplo de una función que yo hice para comparar diversos estadísticos de de diversos modelos como yo les decía antes que son cuestiones que si no están en R pues es preferible más que ir haciendo digamos cosa una a una con cada modelo pues pensar un poquito como yo pudiese crear este tipo de funciones que me ayude con el trabajo y eso es parte de la tarea cotidiana en R y el tema relacionado con el test de hipótesis y la significancia estadística bueno de forma breve lo que vimos es que si que si siempre es preferible agregar variables porque me van a ayudar a tener coeficientes más más precisos pero ajá que tan bueno o o o o que tan recomendable es yo siempre agregar variables bueno pues aquí si pasamos directamente al test de significancia estadística y no voy a abundar mucho o solamente le dejo el ejemplo ahí porque esta sería una clase primero pensando de cuál es la relevancia de los métodos econométricos dentro del contexto metodológico que estamos trabajando en seminario y fíjense que es que hasta ahora lo que hicimos fue una pila de análisis para comparar promedios o comparar estadísticos el modelo de regresión lo que me permite es hacer que a partir de datos observacionales yo pueda hacer comparaciones de esos estadísticos garantizando que los grupos estén balanceados y podiendo establecer el presupuesto de ese terispario para obtener un efecto causal entonces en función de eso bueno siempre voy a querer agregar variables no porque recuérdense que también hay efectos de la eficiencia de los estimadores principalmente recuerden su curso de estadística de agregar variables que no sean significativas entonces el test de significancia económica lo que asume como hipótesis nula aquí es que el beta asociado a educación es igual a cero y la hipótesis alternativa es que ese beta es diferente de cero entonces como estamos planteando que ese beta es diferente de cero pues lo que estaríamos evaluando es si que decidimos alrededor de esta hipótesis que fue una clase que vimos entonces el p-valor asociado a esta hipótesis es este y tenemos dos p-valor fíjense aquí tenemos un p-valor de cero punto diecinueve y claro recuérdense que la regla de rechazo decía que si el p-valor era menor al alfa o nivel de significancia entonces rechazábamos la hipótesis la hipótesis nula en este caso siendo este nivel de significancia el cinco por ciento claramente ese ese cero punto diecinueve es mayor al alfa como ese cero punto diecinueve es mayor al alfa yo no rechazo la hipótesis nula de que este intersecto sea igual a cero en el caso de la educación fíjense que el p-valor es cero entonces ese p-valor de cero es menor al alfa entonces en ese caso si se rechaza la hipótesis nula descartamos que ese coeficiente sea igual a cero y en ese en esos casos decimos que esa que esa variable es estadísticamente significativa como en este caso estamos diciendo que esta variable es estadísticamente significativa y hemos rechazado la hipótesis nula de que este valor es estadísticamente igual a cero lo que estamos planteando es que este valor en mi muestra está lo suficientemente lejos de cero como para yo considerar que mi parámetro poblacional pueda ser cero y por ende recuerden que ese valor me va diciendo como cambia el promedio condicional de i del salario en este caso cuando cambia el nivel educativo lo que estamos diciendo es que hay un cambio considerable hay un cambio considerable entre entre el nivel el nivel educativo y la el promedio de la variable condicional entonces eso es en el marco en el marco de nuestro análisis econométrico donde yo tengo el objetivo del del análisis es digamos estudiar relaciones entre variables sin embargo en el marco de digamos perdón aquí hay este paquete de R que me permite hacer diversos tipos de hipótesis por ejemplo yo le pudiese haber dicho que educación es igual a 10 para testear el valor de mi coeficiente pueden verlo en lo adelante y repasar las hipótesis que plantearon en su curso de econometría ahora bien en el marco chicos del modelo econométrico y de políticas públicas yo pudiese estar muy interesado en decir por ejemplo bueno cuál es el efecto de un nivel adicional de educación sobre sobre el salario porque yo quisiera saber cuál sería el efecto esperado de yo darle un año más de educación a los individuos bien eso está es perfecto pero también yo pudiese estar interesado en decirle bueno yo quisiera saberlo ahora cuál es el efecto o yo no estoy interesado mejor dicho en saber cuál es el efecto de un año más de educación sobre el salario sino que estoy interesado en poder predecir cuál sería el salario de un individuo dado su nivel de educación entonces en los casos de modelos de aprendizaje supervisado donde yo lo que quiero es predecir pues yo no estoy tan interesado en el análisis de los residuos sino en la capacidad de predicción de mi modelo mientras mejor sea la capacidad de predicción de mi modelo pues no me importa tanto las características del modelo en términos de nivel de significancia de las variables o residuos porque el residuo recuerden que el análisis residual y todo el análisis econométrico que hacemos es para asegurarnos de que yo pueda establecer una relación causal entre las variables en este caso lo que estamos es interesado en los modelos de ciencia de datos y en modelos de aprendizaje supervisado en poder hacer predicciones o clasificar correctamente las variables con las que estamos con las que estamos trabajando entonces en esto lo que estamos viendo es primero cómo se hace la predicción la predicción en R dado un un modelo de regresión cualquiera en la página 55 si yo quiero predecir cuál es el valor cuál es el valor o el salario promedio promedio que predice mi modelo este modelo para una persona con 5 años de educación noten acá acá debajo que lo que yo tendría que hacer es decir perdón lo estoy buscando es decir bueno yo quisiera acá comparar la constante fíjense 0.9 beta 0 más beta 1 es lo que está llamando acá 0.54 por 8 diciendo en otras palabras que la esperanza promedio la esperanza promedio de i del salario condicionada a que educación sea igual a 8 es igual a beta 0 más beta 1 por 8 que es el nivel educativo y aquí estoy obteniendo cuánto es entonces el salario el promedio por hora de los trabajadores que tienen 8 años de educación eso es una forma de hacerlo manual otra forma de hacerlo es mediante predic utilizando el modelo de regresión y diciéndole en un data frame aquí lo importante es que tienen que saber que los valores que le estamos dando a ese data frame para una o varias variables el título debe de coincidir con el nombre que tenga esa variable en nuestro modelo de regresión para que la función pueda ser el merge entre esas dos variables entonces fíjense que dentro de ese data frame yo pudiese darle uno o varios valores y lógicamente lo que va a hacer la función es comparar esos esos valores en mi recta de en mi recta de regresión si seguimos en el caso de las predicciones lo importante aquí es ver cuál es la diferencia entre el valor predicho y el valor estimado fíjense que aquí no sé por qué sale mal acá en en el r pero aquí lo que estoy haciendo es una medida del error estándar de mis variables entonces aquí del error de pronóstico perdón no del error estándar porque lo que estoy es mirando qué tan diferentes son los valores fíjense que estoy prediciendo con mi modelo respecto a los valores observados y de esa diferencia tomo un promedio pero como este promedio va a estar digamos alrededor de la media pues entonces tomo el promedio de esa variable y la elevo de esa variable elevada al cuadrado que es lo que estoy haciendo aquí fíjense el y estimado menos el y observado es una predicción del salario lo estoy comparando con el salario observado eso me da una medida de error y la elevo al cuadrado luego tomo ese promedio ese promedio del error al cuadrado acá de esta variable que acabo de crear luego tomo la raíz de esa variable tomo el promedio y de ese promedio posteriormente tomo la raíz entonces siempre vamos a querer que esta medida de error sea menor al error estándar de la variable como tal porque cuando eso sucede decimos que hacer predicciones con mi modelo es mejor que hacer predicciones a partir de el promedio de la variable es decir si yo quiero saber cuánto gana una persona y yo digo bueno ese gana el promedio del grupo o yo puedo decir bueno si tengo los años de educación puedo hacer una mejor precisión del promedio de ese grupo entonces a partir de utilizando cuando esto se cumple fíjense que el error 3.37 el error cuadrado de mis predicciones es menor a la desviación estándar de la variable con la que estoy trabajando entonces estoy diciendo utilizar la información acerca del nivel de digamos de de la educación como tal pues es preferible a no a no a utilizar solamente el promedio para hacer predicciones pero noten que esa evaluación la hace dentro de muestra porque yo estoy estimando un promedio a partir de mi muestra de datos y con ese promedio o con ese valor estimado estoy verificando que también se comportan otra alternativa que uno tiene es separar la muestra en dos en este caso este es mi este es mi mi mis datos totales entonces lo que se puede hacer es separar los datos en dos tomar estos primero bien entonces aquí tengo y y x entonces esta es la parte de entrenamiento y esta es la parte donde yo quiero hacer el test bien y aquí yo tengo la parte de y del test entonces aquí tengo también la parte de x del test entonces este y test entonces yo con esta parte de acá estimo mi modelo con esa muestra que acabo de sacar acá y luego fíjense yo pude obtener y es igual a beta beta 1 x entonces en función de los datos de este modelo entonces luego voy a obtener y estimado del test yo quiero ahora predecir con lo que aprendí de mi modelo predecir lo que voy a saber de estos grupos de este grupo de personas o observaciones que no están en mi modelo y le digo esto es igual a beta 1 que fue el coeficiente que obtuve multiplicado por x test es decir esta x que está acá estos valores de x conocidos esos valores de x yo quisiera saber lo que sucede acá imagínense que esos son los clientes de su banco de un banco y ustedes quieren saber la probabilidad de que esa gente le pague un crédito determinado entonces en función de los modelos que ustedes han hecho con sus clientes ustedes ponen a las personas que van a llenar a pedir un crédito a llenar un formulario entonces esa información de ese formulario es esa x de acá y con esa x ustedes quieren predecir estos valores de acá entonces al final del inning lo que nosotros estamos es verificando cuál es la diferencia entre el y observado del test entre esos valores de acá menos el y proyectado del test que son esos valores que nosotros acabamos de obtener utilizando la x del test bien y los datos correspondientes a todas mis observaciones ¿cómo haría eso en R? bueno primero veo cuántas observaciones tengo esto es lo que estáis contando la cantidad de observaciones y genero una semilla aleatoria esa semilla aleatoria es para que a todos den los mismos resultados al generarse los mismos números aleatorios entonces para cada observación yo tengo algo así esa es su base de datos bien entonces lo que estoy haciendo es que a esa base de datos le estoy agregando un número aquí es ese número que está acá eso es un número entre 0 y 1 0.1 0.17 0.3 0.12 un número aleatorio entonces noten que aquí estoy separando la data en 12 recuerden que teníamos que el 75% o me estoy quedando acá con todas las observaciones que tenían un número menor a 0.75 en este caso me estoy quedando con esta con esta con esta con esta esa no la tengo recuerden que esto lo está generando de forma aleatoria y luego está diciendo que el test ese es para la parte de entrenamiento la parte de test es con todas las que tengan un número igual o mayor a 0.75 entonces está quedando con esta entonces noten que estoy generando una ecuación para entrenamiento y una ecuación para el test generadas esas dos ecuaciones entonces lo que estaríamos aquí era una visión de la parte del test y del entrenamiento generadas entonces esas dos ecuaciones para ver cuántas observaciones tengo en cada parte pues lo que hace es que utilizando la parte del test recordemos que teníamos dos dos partes en la base de datos teníamos acá y y x y esta es la parte del test que fue esta que generamos acá esa roja que generamos acá entonces noten que utilizando la parte del entrenamiento que es esa roja que está ahí de entrenamiento esta que está acá arriba voy a estimar mi modelo de regresión y obteniendo ese modelo de regresión con el lo guardo acá mi modelo result acá result bien entonces generando ese modelo de regresión acá y haciendo las evaluaciones de lugar ahora ahora noten ustedes que yo hago una predicción bien de i acá en la parte digamos de entrenamiento con 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 este comando de acá yo lo que estoy haciendo es obteniendo digamos de una forma acá el it es de entrenamiento perdón it es no y de entrenamiento y vamos a ponerle y de entrenamiento estimado eso lo que está estimando es esta parte de acá bien esa que acabamos de hacer acá está estimando un valor para cada una de esas predicciones recordemos que este es el valor observado ahora fíjense cuando le decimos cuando hacemos lo siguiente y le decimos mira con el modelo 2 el modelo de la parte de entrenamiento pero acá le agregamos el el argumento new data pero utilizando como data fíjense los valores los valores de educación de qué parte de la parte del test lo que me está diciendo es con estas x de acá esa x test y utilizando la información del modelo que tú tenías acá arriba tú me vas a predecir fíjense que está acá haciendo el salario hat el salario predicho pero de la parte del test tú me vas a predecir acá el i estimado de la parte del test el i estimado de la parte del test entonces yo voy a tener un i estimado para la parte de entrenamiento que fue eso que hicimos arriba y un i estimado para la parte del test que es esto que está acá abajo entonces yo voy a tener acá cuando yo haga el error relativo fíjense que es lo podemos utilizar podemos utilizar este paquete y metrics bien para tener la función rmc del error de pronóstico y les doy que les voy a dar el i observado fíjense que aquí tiene el i observado y aquí tiene el i estimado pero de qué parte de la parte de entrenamiento comparando con el i estimado pero también de la parte de entrenamiento bien y también del lado de abajo le voy a dar el i observado y el i estimado pero de qué parte de la parte asociada al test y esta es una evaluación dentro de muestra y una evaluación fuera de muestra esto es especialmente útil chicos porque no necesariamente digamos el 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 modelo que se comporta bien dentro de muestra que tiene un alto r cuadrado pues también va a tener capacidad de comportarse bien fuera de muestra entonces chicos yo creo que lo podemos dejar ahí esta fue la la última clase de seminario lo que estoy es pensando aunque había dicho que no había más tareas dejarles una tarea asociada a esta parte en que sea un solo ejercicio porque eso es lo que me va a asegurar que ustedes puedan ver la última parte del curso este fue una especie de introducción a la econometría y los modelos de supervisado con el tema de ciencia de datos y ustedes van a ver entonces que faltan un montón de materiales regresión quintílica modelo serie de tiempo que es otro mundo modelo de datos de panel estimaciones no paramétricas otros métodos de estimación pero creo que la materia intenta dar es digamos una pequeña palmadita en la espalda para que ustedes continúen aprendiendo por su parte como uno lo sigue haciendo cada quien digamos a distintos niveles pero lo importante siempre es no detenerse nunca entonces si yo puedo si me garantizan antes del por el grupo del chat antes del sábado vamos a decir del sábado que puedan ver los videos pues opto por no dejar más ejercicio sino pues tendría que ponerle un ejercicio adicional para que practiquen esta parte mi otra recomendación es de siempre que se incorporen a los cursos online principalmente porque le permiten actualizar el conocimiento pero que también no se concentren únicamente en los cursos de estadística como tal aunque es una herramienta importante de la economía sino que también le dediquen tiempo importante en su formación a los cursos relacionados con teoría económica y con otros aspectos de la economía que necesitamos también mantener de forma digamos óptima o reforzada entonces fue un placer compartir con ustedes espero que algún día nos podamos saludar y ver las caras en la facultad o en cualquier otro lugar y ya ustedes saben siempre hacia hacia adelante o no o así